Música Nosotros estamos haciendo el ajuste a la ley 1450 del 2011 dado que la administración municipal nos dice y está en la segunda página de la exposición de motivos adicionar a ello consideramos que los subsidios y contribuciones aprobadas mediante el acuerdo 086 del 30 de diciembre del 2011 están contrarios a la ley 1450 artículo 125 el ponente es muy claro cuando dice vamos a ajustar del 42 lo bajamos al 40 y se ajusta igualmente la contribución y ahí está el cuadrito todos los elementos que usted está dando en estos momentos harán parte de la discusión de la estructura de subsidios y contribuciones que este consejo analizará o estudiará bien sea en el próximo periodo de sesiones o bien sea el próximo año son dos situaciones totalmente diferentes lo que pasa es que existe algo que se llama prevaricato por omisión la administración ya se lavó las manos y la administración dijo señores estamos violando por la ley ahí le mando el acuerdo para que ajusten la ley ellos lo dicen porque el ministerio de hacienda y está ahí mismo en el acuerdo le mando una carta donde les dice lo mismo entonces el ministerio de vivienda le advierte la administración la administración le manda el chicharrón al consejo y nosotros estamos en la obligación de ajustarlo a la ley yo no soy abogado pero la lógica me da esto todas las demás discusiones Oliverio por cierto algunas válidas en otras creería que no las tenemos que dar conforme a un acuerdo que considerará este consejo o que modificará el 086 de 30 de diciembre de 2011 como la norma dice que es por 5 años pues ese está vigente hasta el próximo año hasta el 30 de diciembre nosotros podríamos establecer un nuevo acuerdo de subsidios y contribuciones que estoy totalmente de acuerdo con el ponente si nosotros lo aprobamos tal y como lo presenta la administración pues estaríamos refrendando todo lo que viene y cuenten 5 años más a partir de este momento nosotros hoy ponente plantea y es lo que ha socializado simplemente que modificamos y lo ajustamos a lo que la ley nos está diciendo que tenemos que ajustar conforme a lo que está en la exposición de motivos y conforme a todos los documentos anexos que vienen en el proyecto de acuerdo porque si de eso se trata doctor Castellanos yo se la pongo más difícil ¿saben quién va a perder con este acuerdo? aquí no pierde Aguas Capital ni pierden las empresas de aseo aquí pierden los contribuyentes y el municipio y usted me dirá ¿por qué pierden los contribuyentes y el municipio? pues por algo muy simple porque resulta que los señores del estrato 2 que tenían 42% de subsidio ahora solo van a tener 40% Aguas Capital sigue recibiendo la tarifa plena luego a ese 2% del subsidio le toca meterse la mano al bolsillo a todas las personas del estrato 2 porque la ley 1450 dice que el máximo es de 40% si nosotros no hacemos este ajuste y me lo explicaba la doctora y si quiere evitar el compreo cuyo plazo vencía el 15 de julio pero la administración pidió plazo hasta el 31 pues simplemente primero estamos violando la ley y como concejales pues estamos prevaricando ahí el doctor Carlos Jaime me podría decir de cuantos años es la sanción y segundo que también es muy cierto el municipio de Cúcuta se arriesga en una gran probabilidad de perder los recursos del sistema general de participaciones recursos que en esencia hoy estarían perdidos pero resulta que no porque la administración pidió hasta 31 y 31 en mañana luego si nosotros hacemos el ajuste la doctora Yesenia se trasnocha o haciéndose trasnocha colocando la información en el Ciu y reportándola pues nos salvamos de ese pequeño inconveniente costoso para la ciudad y termino doctor Oliverio diciendo que pierde el municipio y por qué pierde el municipio porque resulta que ese 2 que en estos momentos le estamos quitando al estrato 2 ese 2% que le estamos quitando al estrato 2 significa en pesos 300 millones para colocar una cifra esos 300 millones deberían en esencia ir al estrato 1 entonces que permita hasta el 70% luego ese 2% para que se dé un equilibrio debería al estrato 1 pero como hacer eso lo explicaba el ponente implica la modificación del acuerdo de subsidios y contribuciones pues el consejo opta por la solución más sana y la solución más sana dice ajustémoslo a la ley al plan nacional de desarrollo y presenten un acuerdo de subsidios y contribuciones con eso la doctora y la secretaría de hacienda le cumple al ministerio va a haber un desequilibrio en el contrato de aguas capital es lógico que va a haber desequilibrio allá aguas capital la EIS y el municipio de Cúcuta mirarán como lo ajustamos pero resulta que esos billeticos que van a la bolsa de subsidios pues como no lo utiliza el municipio pues se lo llevan y quien pierde pierde Cúcuta aquí estamos hablando frente a dos fenómenos doctor Oliverio y termino con eso donde pierden los contribuyentes o sea el ciudadano del común porque va a tener que meterse la mano al bolsillo y dice la gente ay es que es solo un 2% no es muy poquito es que 2% 2% esa es la tasa de interés y pierde el municipio luego lo que habría que hacer si la corporación así lo tiene es ajustarlo e inmediatamente aguas capital que está aquí presente la EIS que está aquí presente los señores de aseo que están aquí presentes iniciar todos esos estudios de los que usted habla que tiene toda la razón y tienen que existir e iniciar un nuevo proyecto de subsidios y contribuciones que tenga vigencia a partir de nuestra aprobación por los próximos 5 años esa es la solución salomónica que podríamos encontrar acá porque estamos corriendo contra el tiempo de 31 mañana y doctor Oliverio nosotros no tenemos la culpa como concejales este proyecto fue radicado en la corporación hace 12 días la comisión hizo el estudio porque la comisión no puede tampoco correr por correr y votar en la plenaria hoy lo iban a traer ayer pero habían unas dudas y pedimos que fuera hoy nosotros clausuramos mañana y el plazo para reportarle al ministerio vence mañana no voy a hablar de que busquemos culpables porque no se trata de eso se trata de evitarle al municipio una situación bastante compleja yo por ejemplo desde ya le dejo una propuesta aquí hay un acuerdo municipal que establece que el 70% de los recursos de SGP agua potable va para subsidios yo yo Víctor Suárez les propongo que no sea el 70 que sea el 80 o el 85 que le demos la plata a la gente pobre y le quitemos un poquito a tantas obras que hace el municipio de agua potable por infraestructura y le retribuyamos en algo a la gente pobre podrá ser que al alcalde de pronto no le guste la propuesta tendremos que discutirla cuando discutamos los subsidios y las contribuciones esa es una propuesta para beneficiar el bolsillo del contribuyente del que paga aguas capital tiene una tarifa plena a ellos les tienen que pagar mil pesos de agua y les pagan 700 pesos el contribuyente o el ciudadano y 300 el subsidio pues si bajan el subsidio pues el contribuyente pagará 750 pesos y el estado pagará menos luego la plata del estado de quien es de todos no es solo a requintárselo al estrato 4, 5 y 6 y comercial que por cierto y si lo revisamos y en ese estudio lo revisaremos son muy poquitos luego modificar un 4 un 10 un 12 a esos estratos pues lo siente la persona del estrato 4, 5 y 6 en el bolsillo en el siguiente recibo pero en esencia no es mucha la plata que se recoge porque es muy poca gente ahí es donde estaríamos a mi la preocupación que tengo y voto este acuerdo para evitarle un problema del municipio pero la preocupación que tengo es el desequilibrio que puede generar en el contrato firmado entre el municipio EIS y Aguas Capital pero el municipio tendrá que buscarle la forma la forma para ese desequilibrio que no sé de cuánto se va compensando mientras presenta el nuevo acuerdo o arriesgarnos a que el gobierno nacional nos intervenga y nos quite los giros de 715 sistema general de participaciones por incumplimiento aquí creo que estamos escogiendo el menos malo pero la solución es mala eso no tiene vuelta de hoja lo que pasa es que estamos escogiendo la solución menos mala para no afectar al pueblo porque si nos intervienen estamos metidos en un chicharrón más grande porque no nos giran los recursos y entonces los subsidios entraríamos a realizar procesos de demandas etcétera etcétera aquí en este acuerdo no hay nada bueno todo es malo eso hay que decirlo de frente en este acuerdo no hay nada bueno todo es malo malo para el pueblo es malo para la administración municipal y es malo para nosotros como políticos pero jurídicamente toca hacerlo el gobierno nacional en la misma ley metió la actualización catastral malísimo pero tocó hacerlo no lo haga para que vea como creo que ni Aguas Capital ni el doctor Ibarra ni las empresas de aseo me van a pagar el abogado me toca pagarlo a mí entonces yo no me arriesgo a seguir paseando por todas las sillas tengo que buscar la opción menos mala y la opción menos mala creería yo la que ha encontrado el doctor Carlos Jaime si alguien tiene en este recinto o en las barras una mejor opción y que nos evite esas sanciones plantéela discutámosla y echemosla para adelante pero creo que no hay y si va hay se le pediría señor presidente una vez termine el doctor pues nos la plantee y si usted la tiene doctor Castellanos dénos la solución para evitar unos inconvenientes todos pero aquí estamos metidos en la grande estamos contra el tiempo tratando de solucionar un inconveniente que nos pueda cargar a todos aquí no solo a la secretaria de Hacienda a todos inconvenientes a futuro gracias presidente gracias doctor Castellanos